Bienvenidos al canal del Tiochito y el video número 393 lo dedicamos a Playmobil En esta ocasión tenemos 6 paquetitos de las figuras de Scooby-Doo Tenemos 3 de la serie 1 y 3 de la serie 2 Vamos a ver que sorpresas contienen, así es que iniciamos Arrancamos con esta, la serie número 1 Playmobil Dice que tiene 12 fantasmas a coleccionar Entonces aquí son fantasmas ya nos dicen, dice una ghost card y sticker Chéquense nada más los 12 personajes que tiene Desde el niño calabaza, el zombie, el huay tití, el monstruo de las nieves El escafandra del mar, el payaso maldito Aquí está parte del traje y nos damos cuenta que es un traje azul Así es que nos toca este Aquí tenemos a este malvado, entonces lo ponemos aquí adentro Le ponemos esto y así queda, wow, está super padre Tiene aquí su pistolita Vean tiene este sticker, se pone aquí Que es como el archivo de este fantasma Y también trae, pues el sticker de este mismo Aquí tenemos primer fantasma Y se trata de, ay acá hay una capa Y el sticker dice que es, el hombre calabaza Aquí tenemos al malvado, muy normalito Aquí tenemos a este monstruo calabaza que le quitamos la cara Y pues obviamente está este delincuente Vean aquí tiene su palito para pegarle al caballo Porque es un horseman Aquí tiene su estampa y su archivo Y terminamos con la serie 1 Este está más delgadito Y se trata de, ay el payaso Miren así está normal Aquí ya con su traje de payaso Le damos la vuelta al rostro Nos aparece esta cara malvada Y ahora sí, aquí con su globito Y este es el Ghost Clown O sea, el payaso fantasma Y el sticker Vamos con esta que es la serie número 2 Dice Scooby-Doo Dice 12 characters to collect Aquí ya son personajes Pues una ghost card y un sticker De la segunda serie vean Aquí tenemos a los protagonistas de Misterio a la Orden Y aquí hay otros 8 fantasmas distintos Lo abrimos y aparece Oh, nos tocó este Que es el Drácula o Vampiro ¿Qué tal? Este tiene doble rostro Aquí el normal Volteamos Y ¡Ay! Aquí está el de Drácula Su super peinado Su capa Doble espejo Aquí dice Drácula Y tiene su sticker Siguiente y nos sale Oh, aquí tenemos a Fred Jones Aquí ya tenemos a Fred normal Y le vamos a poner Sus guantes Su casco Su linterna Y este que es Como su lanza O espada Bueno, pues tenemos A Fred Jones Y cerramos Con el sexto y último Este también se siente Delgadito ¡Wow! ¡Oh! No puede ser Otro Drácula Pues aquí está El segundo Drácula Pues bien sobrinos Aquí tenemos Las figuras Que nos salieron En nuestros sobrecitos De Playmobil Serie 1 Y Serie 2 Y bueno Ya saben Como siempre Les vamos a agradecer Que nos regalen un like Que se suscriban A este canal Y que compartan Este video Muchas gracias Y nos vemos En la siguiente ¡Bye! ¡Suscríbete!